Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Ahí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero celebrar y destacar la celeridad con la cual se está tratando este proyecto, un proyecto que responde a una necesidad coyuntural sanitaria verdaderamente importante. Por eso creo que hay que destacar tanto desde la bancada oficialista como desde la oposición el trabajo de los diputados en comisión para poder tratar este tema en tiempo y forma. No quiero ser redundante, quiero aprovechar este tiempo para aportar una mirada un poquito más federal de la realidad sanitaria de nuestro país. Todos entendemos del sentido común que es lógico que haya una mirada prioritaria en un contexto de pandemia, en las zonas donde hay mayor densidad poblacional. Esto es sentido común. Y de hecho vemos resultados tangibles, vemos que hay más prestaciones, más camas de internación, que hay más respiradores en un sistema para poder contener el virus en lo que está por venir. Ahora, esa preocupación que puede haber en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, en el AMBA, de que en algunos lugares no se sature el sistema de salud, es muy distinta a la preocupación que hay en otros distritos, como es el caso de mi provincia, en Chubut, donde nos preocupa que el sistema sanitario público no arranque, que quede acéfalo. Y nos preocupa también cómo le podemos pedir en este momento, en este contexto, a los chubutenses que se queden en casa, que se cuiden, cuando hace más de tres meses que no cobran sus salarios. Y hablo del personal de la salud pública, hablo de los docentes, hablo de las fuerzas, hablo de los jubilados, y hablo de decenas de pequeñas, micro y mediana empresas, que son proveedoras de una provincia que no les paga hace más de un año y medio y que están fundidas. ¿Cómo podemos pedirle a esos chubutenses que se queden en casa, que se cuiden y que no se manifiesten, cuando no pueden enviar a sus hijos al colegio hace más de dos años? Mucho antes incluso de que supiésemos que existe el coronavirus. Y de hecho, cuando vemos las noticias, nos encontramos con que los directores de los hospitales públicos más importantes de Chubut amenazan con renunciar porque no les pagan sus saberes en tiempo y forma. Y esto también es parte de la realidad sanitaria de nuestro país. Por eso, creo que es importante tener una mirada verdaderamente federal. Y la verdad que no me siento ni desestabilizador ni golpista, por decir la verdad, porque en Chubut el problema ni siquiera es el coronavirus, ni siquiera es el Fondo Monetario Internacional o cualquier chivo expiatorio que quieran inventar. El problema en Chubut es la mentira, es la corrupción, es la demagogia. Y quienes en campaña en su momento abrazaron a un gobernador que prometió acuerdos paritarios que no podía cumplir, hoy le soltaron la mano. Le soltaron la mano y hablan de Chubut como la mochila de plomo del gobierno nacional cuando en su momento le sirvió electoralmente y hoy la desconocen. ¿Cuál es entonces la prioridad del gobierno nacional? ¿Un proyecto tribunero para contener a un sector del oficialismo bajo premisas mentirosas de soberanía alimentaria, planteando la expropiación de una empresa agroexportadora, o mirar hacia el interior profundo de nuestro país y entender que hay miles de argentinos que necesitan la ayuda del gobierno nacional? Y por más que esté lejos de la capital federal, es parte también de la realidad de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.